¡Hola heladitos! 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 Así que nada, voy a darle un poquito de caña al inglés y a comer. Pues aquí está el cocidito y lo que sobre, pa' croquetas. ¡Hola heladitos! ¡Hola heladitos! ¡Hola heladitos! Bueno, nos vamos a preparar ya. Ahora mismo son las cuatro y cuarto, están hecho en la ducha. En cuanto salga voy yo. Vamos un poco mal de tiempo. Y es que nos vamos a un gender reveal. Un amigo mío de toda la vida, o sea, de que sigamos juntos hasta la escuela infantil. Es verdad que la de más mayor, pues bueno, al final tiene su vida. Yo tengo la mía, pero nuestras madres sí que siguen siendo como muy, muy amiguis. Va a ser papá. Entonces nada, estamos invitados al gender reveal y pues nos estamos preparando para eso. Yo voy a ir de rosa porque creo que va a ser una niña. Y de hecho quiero que sea una niña porque la amiga de mi madre ya es abuela de un niño. Entonces quiero que sea abuela, pues de una niña. Y Nacho no es que no tiene nada rosa, entonces va a ir de azul para que sea un niño. Entonces aparte de ir de azul y de rosa tenemos que llevar toallitas si crees que es niña. Y pañales si crees que es niño, que también lo tenemos todo preparado. Y nada, toca pasar por Chape Pintura. Como os he dicho, iba a contrarreloj. Tal punto de que es que no me ha dado tiempo ni a maquillarme. Me voy a maquillar ahora en el coche. Pero bueno, me he puesto un jerseycito negro con este jersey así de chaleco rosa. Y luego nada, llevo unos vaqueros negros y unas botas rosas. Y bueno, pues ahora mismo es todo lo rosa que tengo en mi armario porque no tengo más. Y nada, Nacho ha dado media vuelta porque se nos han olvidado las cositas que tenemos que llevar. Porque como yo voy de rosa tengo que llevar toallitas y Nacho como va de azul tiene que llevar pañales. Así que nada, vamos ahora a casa de mis papis que vamos a hacer el cambio de coche para que... Porque donde mi padre vive es súper complicado luego aparcar. A partir de las 7, 8 de la tarde no hay quien aparque por allí. Entonces vamos a dejar nosotros el coche aparcado donde lo tiene él ahora para reservarle el sitio. Y luego cuando vengamos por la noche pues ya lo recogemos. Y nada, a ver qué tal el gender reveal. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a casa, nos pusimos el pijama y nos metimos en la cama, o sea, así fue, porque vimos el clásico allí en el evento este del Gender Rebirth que os he enseñado, y nada, llegamos a casa bastante tarde, así que directos a la cama. Ahora mismo a las diez y media estamos aquí en el coche, que nos vamos al partido de fútbol, a ver qué tal que nos depara hoy el día, porque somos un montón, hoy vamos absolutamente todos, así que hay bastantes cambios, y eso suele generar follón entre ellos, así que nada, veremos a ver si nos llevamos la victoria. ¡Buenas! Aquí estoy, que lo último que os he grabado es que nos llevamos al partido, bueno, ha sido un partido tenso porque íbamos ganando 5-1, y al final pues nos han comido la tostada y hemos acabado el partido de empate a 5, pero bueno, bastante contento porque son los segundos del grupo, entonces creo que hemos defendido el resultado. Hemos llegado a casa después de comer donde mi abuela, y nada, me he puesto a crear los posts del equipo de fútbol, que os voy a dejar abajo también el enlace de trinchera, que es como se llama nuestro equipo. También me he puesto a crear los posts de Instagram, porque esta semana hay una cosita especial, así que por favor ir para allá, porque me hace muchísima ilusión, y es que, bueno, he participado en la creación de un dossier, que son cuentos con actividades, y estoy como muy ilusionada, la verdad. Todavía no se ha subido porque se sube mañana, así que nada, no estoy como expectante de qué pasará, porque nunca he hecho estas cosas, nunca he participado en estas cosas, pero bueno, me habló una chica por Instagram, que es la que lo ha organizado y me dio la oportunidad de participar, así que aquí estamos. Son las 5 y 25, van a ser casi media ya, y bueno, me voy a poner un ratito a terminar de subrayar este tema. Del máster, porque quería ver alguna clase, que al final es que me he quitado solamente dos clases de 5 que tengo, pero es que no me va a dar tiempo porque empieza a las 6 y pico el Atleti y quiero verlo, al final el domingo me lo tomo como un poquito más de chill. Tocará pegarle por la mañana un buen atracón al máster para poder terminar de ver las clases, y que no se me acumulen porque evidentemente esta semana que empieza tengo más clases y nada, vamos a darle caña esta horita más o menos y a ver el Atleti. 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 son ahora mismo las nueve menos cuarto es evidente el cambio de hora porque hace como dos horas que es de noche ya nos vamos a casa de mis suegros a cenar que está cayendo una que flipas así que nada como es domingo y es tan gran hermano pues hemos decidido ir prontito para que luego poder verlo aquí en casita a ver qué nos hace mi suegra de cenar ah 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 ah